La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Tomá nota de todas las actividades que puedes realizar. Se encuentran abiertas las inscripciones a la Diplomatura Superior de Educación y Pensamiento Ambiental Latinoamericano. Su propuesta es abordar pedagógicamente el análisis crítico de las problemáticas emergentes desde la impronta del pensamiento ambiental latinoamericano. Las inscripciones se realizan en el área de posgrado de la Escuela para la Innovación. Por el Día del Sociólogo, la agrupación estudiantil Cecilio Kameneschi invita a la conferencia Debates y combates en torno a la sociología actual en la Facultad de Humanidades. Será este 1 de junio a las 19.30 a cargo de María Emilia Isorni, Celeste Sneijder, Gastón Segura y Gabriel López Pepa. Se entregarán certificados de asistencia. La Facultad de Ciencias Exactas abre las carreras de posgrado, maestría y especialización en informática educativa. Destinados a graduados en carreras de informática y computación. Informes, consultar a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de lunes a viernes de 8 a 13. Las preinscripciones cierran el 30 de mayo. PEAM invita a la conferencia y curso de posgrado llamado Envejecimiento y Salud Mental del 31 de mayo al 3 de junio a cargo del profesor Robert Pérez Fernández, psicólogo y magíster en salud mental de la Universidad de la República de Uruguay. La conferencia dará inicio este martes 31 de mayo a las 19.30 en el Centro Cultural del Bicentenario. Y el curso se llevará a cabo el jueves primero y viernes 2 y sábado 3 de junio en la sede UNCE. Ambas actividades están dirigidas a docentes, investigadores, estudiantes de las carreras de psicología, psicopedagogía, trabajo social, educación para la salud, enfermería, sociología y carreras afines. La Facultad de Ciencias Exactas invita a la capacitación en tecnologías del hormigón destinada a maestros mayor de obra, graduados en ingeniería civil y alumnos avanzados de esta carrera. Las inscripciones se realizarán en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad en horario de 8 a 18.30. El curso inicia el 2 de junio. Agenda UNCE. Suma educación para vos. Gracias. Gracias.